No era mejor de mis hermanos que quieres que te cuente Los locos y locuras son los que de repente Si somos tan iguales y en la venta es diferente Todos que se desobra que estarán por siempre Para callar, para brindar, para jamarnos Para vivir, para dormir, para olvidarnos Para hablar, para no parar, para recordarnos Porque vaya bien o malos, como siempre celebramos Por todo, por todo lo vivido, por todo lo que nos queda Por las noches despierto y la resaca dominguera Por lo que no entendí, los labios que no pesé Lo que nunca me atreví, por lo que volvería a hacer Las veces que lloré, todo lo que he reído El familiar que se fue, la gente que he conocido Por todos los lugares que quedan por visitar Por ese tu perfume que quizás debí probar O aceptas tu vida, vas a perder la cabeza Apágate el ego, respira, aponte a contar estrellas ¿Para qué vivir? Para morir por billetes No hay más verdad que una toma Y más futuro que el presente I was doing just fine before I met you I drink too much and that's an issue, but I'm okay Hey, you tell your friends it was nice to meet them But I hope I never see them again Chao, 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 gracias Por lo vivido, por lo que nos queda Por las noches despierto y la resaca dominguera Por lo que no encendí, los labios que no besé Lo que nunca me atreví, por lo que volvería a hacer Gracias por lo vivido, por lo que nos queda Por las noches despierto y la resaca dominguera Por lo que no encendí, los labios que no besé Por lo que nunca me atreví, por lo que volvería a hacer Gracias a todos esos amigos Gracias a esos pa' que enemigos Gracias a mis padres y hermanito Gracias a Dios por regalarme a estar vivo Quierete mucho más Fíjate en las miradas Crean este instante lo que ocurriría mañana Respira profundo, calma, toda tu rabia Aspiras en humo, apreciar a Pachamama Por lo que recuerdo, todo lo que se olvidó Por el que se suicida, por toda la incompresión Por el sin techo, por las hambrunas genocidas Por los que madrugan pronto para ganarse la pila Esos que siempre te reciben con una sonrisa Por el que se pega el sound en primera fila Por los deprimidos, hartados de vivir Por los bebés abortados y privados de existir Sé que ya lo sabes, pero el mundo es una mierda Si me agradeces ahora, luego no te arrepientas Dedicado pa'l que sufre y nada le consuela Por cada inadaptado que pasó, será leyenda Hey, I was doing just fine before I met you I drink too much and that's an issue, but I'm okay Hey, you tell your friends it was nice to meet them But I hope I never see them again Chao, 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 chao Gracias por lo vivido, por lo que nos queda Por las noches despierto y la resaca dominguera Por lo que no entendí, los labios que no besé Lo que nunca me atreví, por lo que volvería a hacer Gracias por lo vivido, por lo que nos queda Por las noches despierto y la resaca dominguera Por lo que no entendí, los labios que no besé Lo que nunca me atreví, por lo que volvería a hacer Gracias, solamente digo gracias ¡Suscríbete al canal!